Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenido otro día más a mi canal. Estoy limpiando esta cocina, vengan, temprano. Voy a ir a comprar unas cositas que ocupo aquí en el Family Dalla, porque es lo que me queda más cerca. Si es que sí, vamos a ir a ver. Ahora poco estaba mirando, chicas, ustedes ven aquí, ahí dice Wester Union. Ahí hacen los envíos de los tanques para Santo Domingo. Miren, muy, muy cerca de mi casa. Entonces, cuando yo vaya a mandar el tanque, ya que esté listo, nada más tengo que venir aquí. Si es que, yeeey, yo dejé la cocina medio limpiar. Para, para continuar ahorita con la limpiadera. No sé si se va a comprar, esta cantilita me gusta de amor, porque yo le pongo el lonchecito a la niña. Lo pongo ahí. Le voy a llevar a casa. Son muy fino, pero son muy finitas. Son de pequeñas. Me parece que se me hace. dejas, maríbaros la mella de ellos y 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 ya limpie todo ya le muestro es este esta la cama le puse esta colcha para ahora que lo que viene es el día del amor y la amistad y este cuarto está limpio 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 así como lo ven y ese se ve no se ve así muy 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 que digamos pero bueno y yo también limpia el cuarto de la niña lo recogí un poquito le puse su sábana su cosita y ahorita que ella venga ya tiene el cuarto recogidito y a ver que tenemos por aquí esto es para yo grabar los videos se acuerdan el club el baile que compre de poner la ropa también yo lo puedo utilizar así cuando yo voy a grabar los videos pongo una sillita ahí y súper básico me habían preguntado también de eso le voy tengo que ser servido bueno ya la sala está limpia ahorita cuando vengan los niños ya ellos tienen todo aquí limpio lo que hago es que le pongo le tengo dos juguitos ahí enfriando para cuando vengan esos son sus frutitas que manuel la pone en esta nevera yo no sé para qué y bueno bellas así está esto vean la cocina ya también está limpia en el comedor que lo traje para acá para la cocina porque no quiero nada en la sala como le había comentado bueno todo está limpiecito gracias al señor ahora me voy un pequeño baño y veo si grabo un videito hoy no sé tengo que hacer un video me falta por hacer y todas esas cosas así es que así está todo chiquillas gracias gracias a dios que ya terminamos y que felicidad cuando termina de limpiar super nice 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 déjeme ver qué tal en la televisión ahora yo me di un buen baño ahora voy a cambiarme para ir a poner un dinero a la hija mía y para ver si me hago algo más que yo no sé déjeme me cambio me di un buen rico rico baño está lloviendo afuera de ellas yo quería mostrarles bella miren que cuando yo tengo mi periodo estos son los las toallas que yo utilizo son como pamper bueno de hecho son pamper yo le había mostrado esto en un videito anterior miren como son y uno se lo pone cuando tiene el periodo y bueno andas sin cuidado que se le vaya a pasar que le vaya a hacer un rellero y esas cosas esto lo aprendí yo porque una vez la cajita en la cajita de influé este me llegó uno y yo lo probé y me pareció súper bueno este yo loco este de hecho es muy grande porque yo lo cogí large porque nada más había de este site pero yo siempre lo compro en mi small y medium porque es que viene muy grande y a natasha yo también le compro pero la natasha yo lo compro es 3 small y eso es lo que ella utiliza miren que es chulo yo se los recomiendo un montón le voy a que voy a mostrar como se me ve puesto para que me ve esto ven como lo cogí de cesá y me quedaron grandes pero si yo lo cojo más pequeño quedan qué bonito lo compré en la tienda deja de poner la cámara de aquel lado y se ven lo compré en la tienda de segunda mano y miren me encanta queda súper 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 lindo y los senos se ven lindos este me salió como por 5 dólares algo así todos mis brasiles también son de la tienda de segunda mano porque son ahí uno lo encuentra de Victoria's Secret y va a ser súper súper caro y muy muy bonitos esto bueno ahora fue recién que me lo puse de la vez que compré la sábana lo compré pero me lo puse ahora porque bueno lo lavé bien y ya para ponérmelo y está súper nice se ve súper sexy bueno déjenme cambiarme para ir a poner el dinero a la hija ya vean mi outfit así me voy a estar yendo me puse este cos como se llama yo ni sé cómo se llama esto pero bueno me puse este gorrito como pueden ver y voy a salir para volver rápido chicas porque quiero ver si me maquillo un poco para grabar otro videito para mi canal personal que estoy muy activa estas botas son de la tienda de segunda mano esto es de Forever 21 la blusa es de la tienda de segunda mano y la no la media de una tienda local esto es una media que son así entera vean como enterizo son muy prácticas así es que bueno bellezas lo vemos por ahí afuera o lo vemos cuando yo vuelvo me siento súper rico porque no está nada nada frío mis chicas yo estoy muy contenta porque no está frío porque ustedes saben que a mi no me gusta el culo anyway vamos a ir a hacer eso vamos a ir a ponerle el dinero a la niña mira la de Santo Domingo por poco me dejaron por culo ahí y de ahí voy a comprarle pizza a los niños porque hoy es viernes y ustedes saben que yo le doy pizza a los los viernes a los niños me van a poner muy contentos cuando me vengan de la escuela que vean esa pizza y si y regreso a casa para ver si me maquillo para grabar porque no me maquillé me tenía que venir a hacer eso ok chuladas nos vemos un momento voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la república Ando buscando una mesita para los niños Para que ellos coman Algo es como esta Esta está perfecta Me la voy a llevar esta Esta está muy pequeñita, esta para un solo Me voy a llevar esta Para que ellos coman Y cuando terminen de comer, la cierro Exactamente Algo así es que yo necesito chiquillas Vamos a ver que más hay por acá Mira esto para poner la ropa Están 100 dólares, casi no me falta eso Está carísimo Esto es un bar ¿Quién hay? Miren Esto es un closetcito Mira que espejo Y yo quiero una chiquita también para ponerle la computadora Pero bueno, mientras tanto Miren esta sillita Pero me da miedo Bueno, allá todavía ellos tienen esa dosa Con ella se van a quedar Todavía tan buena Esta yo no la voy a botar Perfecto, me voy a llevar esta Me las hay un poquito cara 20 pesos, sí, pero Esta no vamos a llevar Yo quiero una para la cama de la niña 12 pesos tan bueno 12 pesos Esta está más Más bonita, ¿no? Estos son 19 de la que tienen mi cama Pero estas salen Estas salen Bueno, salen igual Estas están buenas Pero 19 pesos Mucho dinero Vamos a quedar con aquella Entonces Quiero llevar dos Almohadas Para la cama de la niña Ella está traiendo ¿Cuánto costará? Será este precio de aquí Martin, Celleck, Kitchen No, eso de esto ¿Cómo estarán? Ay, mira, yo creo que Mira, una 3.99 Yo quiero dos Para la cama de la niña Ya compré para la mía Me falta para la de Natacha Yes, yes Voy a comprar una pizza A la niña, chica Como le dije La voy a meter aquí Porque yo no voy a andar Con ese tremendo fundón Grandísimo Con esa caja Porque como ustedes saben Me voy a llevar muchas cosas Eso sí ¿Cómo están, hermosura? Ya yo llegué Estoy por acá Voy ahora A maquillarme, chica Porque les conté Que me fui ahorita Así a hacer esto Sin maquillarme Voy a maquillarme ahora Para ponerme a grabar Un videíto Que me hace falta Para mi canal personal Y nos vemos ahorita A ver si Si hacemos algo ¿Ok? Déjenme me arreglo Porque Salí de todo Algo con maquillaje Es súper fácil No es que voy a hacer Gran cosa ¿No? Bueno, mis hermosas Ya yo estoy por aquí Ya grabé un videíto Y todo Y aquí me tienen Bellas Ayer En el video Blog de ayer Yo les había comentado Le hice una pregunta Que si Una niña Que no hubiese tenido Intimidad sexual Podía usar tampones Y la pregunta Yo se la hago Porque pues Yo pensaba Que eso no se podía De hecho Les cuento Que una vez Yo sin querer Le dije a mi hermana Le había llegado El periodo La más chiquita De mi casa Ella todavía Tenía como 11 años En ese entonces Y ella había llegado El periodo Y ella te dijo Ay me llegó El periodo Y no hay Toalla sanitaria Para ponerme Y yo Como siempre me ha gustado Utilizar tampones Le digo No pero yo tengo tampones Tú te puedes poner uno Y luego me llegó a la mente Y digo Ay tampones ¿Cómo va a ser? Digo ¿Verdad? Que ella no puede usar eso Porque ella es una niña Porque para mí Uno no podía utilizar tampones Yo pensaba que cuando Cuando una niña Era niña Eso estaba sellado Como que eso estaba laqueado Como que nada Entraba para ahí dentro Pero Yo me lo veo tan tan Increíble Porque yo digo ¿Cómo así? Porque si ustedes se fijan Los tampones son Grandes De hecho le voy a mostrar uno Para que veamos acá Vean esto chicas Estos Yo estoy utilizando Ahora Bueno Siempre yo tengo Muchos tampones Yo los compro Y los Los tengo ahí Porque bueno No voy a esperar el mismo día Que me llegue Para comprar Pero miren Yo tengo A mí me gusta Lo que son Súper Lo que Cogen mucho Porque A mí cuando me llega El periodo Me llega bastante El segundo día Ya El primer día No mucho Y el último día Porque a mí nada más Dura tres días Y el último día Ya es muy poquito Solamente es un día Que me baja bastante Entonces a mí A mí me gustan Así Entonces miren Bellas Ay Ya está lo de estape Bueno Miren Esto sería todo Lo que uno estaría Introduciendo En su Vagina Entonces Bueno Se cayó Entonces yo no pensé Que Ay chicas Que esto Se podía O sea que Yo pensaba Que la vagina De Una niña Estaba sellada Que ahí no entraba nada Nada entraba ahí dentro Ahora me doy cuenta Que sí Porque bueno En estos días Les cuento Yo estaba viendo Una película La película No Era una serie Que yo estaba viendo De una muchachita Que Se decide Escapar Con Con el novio Y eso Se va de la casa Con el novio Entonces Entre la película Entre una y otra cosa Para no le haganle La historia La muchacha Yo llevo 10 minutos Hablando Plepla Aquí ya La muchacha Déjeme yo Salvo este video Y hablamos otra vez Pero Ok Entre todos Dice 10 todavía Bueno Anyways La muchacha En una Le llega el periodo Ella anda en las calles Que no tiene donde vivir Ni nada No tiene casa Y ella anda en la calle La niña se mete En una tienda Y se roba Una cajita de tampón Y se sale a la calle Y en como un callejóncito Se mete un tampón Pero en la película Ella es virgen De hecho Entre la película Entre un Entre un Un muchacho Y un muchacho Le pregunta Que si ella es virgen Y ella le dice Que si Y bueno La muchacha Era virgen Definitivamente La muchacha Era virgen En la película Y yo veo Que ella se mete El tampón Y digo Pero como Si la muchacha Es virgen Como se te mete Un tampón Entonces eso Eso me llevó A mí A pensar Digo ¿Será que una niña Siendo niña Puede utilizar tampones? Y entonces Por eso Yo les hice La pregunta Y quedé Totalmente Sorprendida Al ver que Varias chicas Me contestaron Aunque efectivamente Una niña Que no ha tenido Intimidad Puede utilizar Tampones No es increíble Chicas Oh my god Uno se da cuenta De tantas cosas Miren Yo tengo 33 años Voy para 34 Ahora en febrero Y ahora que Yo vengo a saber eso Chicas Ahora es que Yo vengo a saber eso Un momentito Para Recomendarle Un canal De una hermosa Bella Su nombre Es Cecilia Yo les voy a estar Dejando El canal De ella Por acá Se lo voy a dejar En la cajita De información También Para que vayan A su canal Cecilia es una hermosa Chica Que yo tuve el placer De conocerla De hecho Grabé Video Vlogs Creo que Eso era cuando Yo tenía el otro canal Conocí a todos Sus hijos Que son un amor Y todos 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 Son verdaderamente Hermosos Sus hijos Son preciosos Esos niños Son Wow Y en verdad Cuando las personas Dicen que Cecilia es una buena Madre No se equivocan Yo la conocí Hasta el día de hoy Sigo viendo Sus videos Estoy muy contenta Porque ella está Muy 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 activa En su canal Veo que hace sus videos Y le están quedando Muy chulos Yo le mando Muchas felicitaciones A ella por eso Y estoy muy contenta Porque escuché Que se va a mudar Próximamente Yo estoy muy contenta Yo estoy muy contenta Por eso De verdad Estoy muy muy alegre Y nada Yo le quiero mandar Desde aquí Desde mi canal Muchísimo Besito A ella Y a los Babys Y nada Bellas Este Déjenme Déjenme Yo ver Entonces Si llamo El ñaño A ver Qué onda A ver Qué vamos a hacer Hoy Si no A dormir A ver A ver A ver